Final del torneo de Buenos Aires en la 9ª categoría. Santiago Simoncheri se está enfrentando a Emiliano Mastrolia. Emiliano al servicio 2-5 en el primer set. Emiliano al servicio 1-5 en el primer set. 兩-5 222 cm high. Emiliano al servicio madre dizisos seguro elilation tele tratar. keVekeni 17 other tos. ¡Gracias! ¡Gracias!